Contá la anécdota que salimos un poco de brujas de las monjas en Italia. Nosotras en esa época, después que estábamos haciendo brujas, a Guillermo se le ocurre, presenta un proyecto en Canal 9 como productor para hacer una novela con pecado concebidas. Que eran tres monjas, que eran Moria, María Valenzuela y yo. Que en realidad no eran tres monjas, eran tres presas que se escapaban de la cárcel que después se hizo par de coraje. Ah, a ver, eran tres monjas que se escapaban de la cárcel y veían un accidente de un auto, ahí estamos con Pablito Godevila, cuando era actor todavía, y se escapaban de la cárcel y en un camino ven un accidente y mueren tres monjas. Se ponen la ropa y llegan al pueblo como monjas. Y el final nos mandó Don Alejandro Romaya, a pedido de la señora Kazán, nos mandó a hacer el final, fuimos al Vaticano, a grabar al Vaticano. Mirá lo que se hacía Romaya en esa época. Y salíamos del hotel porque no se podía grabar, no teníamos permiso para grabar. Nosotros, bien argento como éramos, salíamos del hotel vestidas de monjas. Y no nos dejaban filmar. Y Berthe Reix, ¿te acordás? Iba con la cámara de lejos y nos filmaban. Nosotros íbamos por el Vaticano y estandaban en ese momento, estaba de novia con un señor, que si ya no quiere no voy a nombrar, iban por la calle. Ya se dice todo. Yo olvidaba que estaba de monja, iba del brazo del señor. La valencia, él iba fumando. ¡Bonjour no, sorella! Y la gente pasaba y decía, ¡Bonjour no, sorella! Y se ponían las caras, ¡Bonjour no, sorella! ¡Bonjour no, sorella! La sorella era yo. Descontroladas las monjas. Descontroladas las monjas totales. ¿Vos te acordás lo que lloró la gente el día que termina el día? Porque cuando termina la novela, nos encuentra la policía, Leidado lo hacía, ¿te acordás? Sí. Y nos encuentra la policía y nos vuelven a llevar a la cárcel. La novela termina que volvemos a la cárcel. Estamos en rejas. Estamos en el... ¿Por qué no las pasan? ¿Dónde está esa novela? Estarán en YouTube. Por favor, escúchame, escúchame, yo no me acuerdo del día. Es de Canal 9. Del día que terminó, pero sí me acuerdo del día que empezó, con tapa de Clarín. Ah, sí. Con tapa de Clarín conmigo, ¿no? No, espectáculo de diario, Clarín del Domingo, la iglesia prohíbe a Moria Casano. Claro. Yo trabajaba con Leidado y la iglesia me prohibía mi perdón. Entonces salió por teléfono, porque el tema nos llama Romay y me dice, bueno, que había un problema porque no nos dejaban poner por el título. Entonces yo llamé en ese momento a Avellaneda, estoy hablando, hablé con uno de... Laguna. Laguna. No la dejaban poner. Monseñor Laguna. Monseñor Laguna. No la dejaban por aquí. La iglesia no quería que se llamara Con pecado con fe. Entonces yo lo llamé a Monseñor Laguna y le dije, Monseñor, por favor, ayúdenos, porque además es absurdo, porque la Virgen es sin pecado concebida. Nosotros somos con pecado concebida. Claro, claro. Al contrario. No, pero además la historia era linda, eran las tres presas vestidas de monja que hacían el vino. Hacíamos el vino, era buenísimo. Bueno, unos vino divinos porque explotó el rey. Salieron en ese momento Romay y Mozart, que era el gerente artístico, diciendo, cuando esto sale, no hay ningún problema, se va a llamar así y le ha rompido. Y cuando terminamos el último día de la grabación, nos íbamos y todo el pueblo, ¿te acordás? Claro. Que esa usecita se llamaba en la novela, todo el pueblo, yo creo que lloraba la gente, porque además no teníamos ni camarines, nada, nos cambiábamos en la casa de la gente, no había motorhome. El otro día conté, cuando vino Galvarini, conté que fui a una casa de Machu y Villa Lañata, que había estado en el restaurante del hijo, en la casa del chiquito, que cuando era chiquito, nos cambiábamos ahí. ¿Te acuerdas que nos cambiábamos en la casa? No había ni motorhome. No, no, motorhome. Bueno, vamos a las rapiditas. A ver, rapiditas. ¿Harían otra obra de teatro que se llamara Brujas, las pelotas? ¿No lo sé a las pelotugas? ¿Vos, Nora, qué dices? Las vírgenes. Pero, ¿cómo no? Encantada de la vida. ¿Es verdad que una confesión intrusa que se le caía el pelo? ¿A yo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Estuvimos en una época, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Nos tomábamos un avión de Mar del Plata, veníamos a... Había la doctora Cobrero. La doctora Cobrero que nos inyectaba, perdón, que te incluí. No, por favor, si es verdad, si es verdad. La doctora Cobrero. Nos inyectaba en la cabeza y nos volvíamos a... Claro, pero podía ser por estrés, por diferentes causas. La época de la berenjena. ¿Viste esas inyecciones? Me solterá. Me solterá. Me solterá. Me solterá. Me solterá. Yo también me hago... Me pará la caída. Claro, yo también me hago... La época de la berenjena. No solamente es para que... Sí, te sirve todo. Pero se hace. Hasta viagra se ponen en el pelo. Pero se hace. Súper. Después del COVID a mucha gente le ha pasado también que se le empezó a caer a muchas mujeres. A mí me hicieron el pelo, pero nunca me dio. ¿Quién está el pelo azul? Las inyecciones. ¿Tuvieron un romance con algún famoso que no sepamos? ¡Epa! Cuidado. Dufo. Guarra. Hay tantos años. Tengo 80. Vos tenés un marido. Un marido que es actor. Un ex marido actor, ¿no? Tu marido. El padre de mi hijo. El padre de mi hijo. Diego. Diego Barce. Diego Barce. ¿Vos también? ¿Sos la que más casamiento tenés? ¿Con Rodolfo Kuhn? Según mi nieta de 10 años, que me preguntó, ¿cuántas veces te casaste, abuela? Sí, sí, sí. Dije, dos. Recalculando. El papá de tu papá y el abuelo Hugo, que más nos quedan. Hubo Urquijo. Yo leí algo más. La de 10. Ella me ha ido a Google. Ya habrá leído. Ella me ha leído. Le dije, ah, no sé, leí. Qué divino, qué divino. Bueno, tiene unas cuantas, ya sabíamos, pero ya está. Pasaron un par de días. Nos quedamos con el último, que partió y que hicimos tanto. Gran empresario, también empresario, escritor, psicólogo, director, médico, todo. Y que han hecho tantas cosas juntas, el gran Urquijo. Que estuvo siempre junto a nosotras en Brujas. Sí, una receta, una cosa. Sí, nosotros hacíamos la función y él con Guillermo se iba al casino. Gracias por recordármelo también. Escuchame una cosa, reina, vos, querida mía. No, yo no. No tuviste ninguna cosa. No, yo soy una cosa. ¿Te hubiera gustado más? No, 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 no. Vos hay que arrepentir. ¿Cómo te digo? ¿Cómo te digo? Me hubiera gustado a poder vivir cosas que no viví. De verdad, Miguel. ¿Con quién le hubiese gustado? Sí, sabemos de... No, no, ¿con quién no se tendría que gustar? O sea, sentí, ¿ahora te arrepentís de haber dicho que no? Y perdón, ¿y ahora no está la posibilidad? ¿No está abierta a ser ahora? No, joven no, porque a mí yo soy muy ingrupida. A mí siempre me gustó ser la más linda, la más joven, la toda. Si yo le digo una más joven, va siempre la joven, la joven, la joven, esta vieja. No, mamá. ¿Por qué sabía? De ninguna manera. A mí siempre me gustó que digan, ah, ya un tipo joven no me digan. Pero vos sabés que los varones se calientan con ella. No, no, no. Nora calienta, sí, son muy seductoras. Yo tengo, por ejemplo, voy a un lugar, me dice, te juro, te juro. Y digo, voy a comprar un lugar y hay un chico guapo, qué sé yo, un señor, bien. Y me dice, tráemela a Nora Carpena, que es mi amor. Muchos se han quedado enamorados de Nora, desde la tele. Y ahora, cuando la van a ver, dicen, che, qué brutal está, qué linda mujer. A mí yo estoy en muchas cosas arrepentida de no haber vivido otras cosas. ¿Y ahora no está la posibilidad del amor? Yo te diría, si me preguntás ahora sentada acá al lado, yo te digo que no. Ahora, uno nunca sabe. Ah, por eso, nunca sabe. ¿Y qué tendría que tener un arquetipo, un prototipo? No, no, no. Yo prefiero que la vida me sorprenda. Más vale. Pero no creo, ya está en el partido. Y esa cosa tuya que se dice siempre. Me parece que el alcalde es el Gabriel vacío. Esa cosa tuya que se dice siempre. ¿Se reciba, Amora? ¿Que anduviste con el AM? No. No. Eso fue un... Pero ya que hablaron tanto, me hubiera gustado que se concretara. Claro. Desgraciadamente no se concretó. Pero él es tuyo. No por él, no por él, porque no tiene nada que ver, el pobre. Estamos hablando de Alberto Martín. No, no por él, pobre, no, no tiene nada que ver, él no tenía nada que ver en este caso. Pero bueno, fueron cosas que salieron y que la dijeron. Pero te costó casi más de un año. Me separé un año. Se separó un año de... Me separé un año. Se separó un año de... ¿Ustedes son amigas, las cinco, las seis? No. Somos muy buenas compañeras. Pero se ven más allá de las funciones. Yo con la que más me veo es con Nora. Conmigo. Pero con demás tenemos... Además ya trabajamos más en la televisión. Ah, ¿te das celo? Ah, ¿en serio? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Y ahora muchos años de estar juntas y muchos años de pasar.